Diego Alejandro Ortiz Prieto, de 25 años, quien había sido gravemente herido en ataque sicarial el sábado en las horas de la tarde al interior de una barbería conocida como La Fama, ubicada en el barrio 9 de Abril, como una 7, falleció tras luchar por su vida en la clínica Magdalena. El ataque ocurrió mientras Ortiz Prieto atendía a un cliente, momento en el cual dos sicarios ingresaron al local y dispararon en varias ocasiones, uno de los impactos a la altura de la cabeza. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las respectivas investigaciones. Ante este acto de violencia, la madre de Diego Alejandro Prieto Ortiz, en una entrevista con Enlace Radio, asegura que la víctima no tenía antecedentes. No sé qué está pasando en Barranca Bermea y lo que más me aterra y lo que más me llama la atención es que las autoridades, el alcalde, las personas, las personas no estén haciendo absolutamente nada. Nadie quiere hablar, nadie quiere decir absolutamente nada. Y yo le digo como le quitaron la vida a mi hijo, se la quitaron. Hoy me pregunto por qué le quitaron la vida a uno joven, trabajador, honesto, que yo doy fe, yo quiero que quede claro ante la opinión pública que mi hijo era un hombre trabajador, no era ladrón, no era vendedor de drogas, no, él tenía su negocio, se sentía feliz de su negocio porque él trabajó desde niño en las calles de Barranca Bermea conmigo. Salimos adelante, estudió, hizo su carrera de barbero porque hizo una carrera en Cali, estudió como barbero profesional. No tiene antecedentes de ninguna índole, nada. Mi hijo es una persona del común, lo único es tener sus tatuajes como muchas personas, porque hay muchas personas que están tatuadas, demasiadas personas. Diría que ahorita la moda son los tatuajes. Él decidió tomar de tatuarse la cara, pero mi hijo no tiene ni antecedentes penales, ni nada de eso. Las autoridades no me han dicho nada, no me han reportado nada. De esta manera, la madre de la víctima hace un llamado a las autoridades locales para que esclarezcan los hechos y dar con los responsables. Y no puedo quedarme callada, de verdad, me duele todo lo que está pasando en Barranca Bermea. Y hago un llamado a la sociedad de Barranca Bermea, a las personas, que nos miremos, nos toquemos el corazón con lo que está pasando en Barranca Bermea. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho violento en la ciudad.